Hola amigas de Actitud Femme, mi nombre es Marian Rojas y estás en B-Yoga. El día de hoy vamos a aprender algunos estiramientos que puedes practicar en tu oficina. Hay momentos donde estamos muy tensas o estamos mucho tiempo trabajando en el escritorio o en la computadora y el cuello y la espalda baja sufren. Hoy vamos a aprender algunos ejercicios que puedes hacer directamente en tu silla de trabajo. Quédate aquí, no te muevas. En un segundo regreso. Sitúate bien en la silla, pon los pies bien en el piso, que las plantas toquen completamente el piso. Fíjate que no estén los dedos volando o estés de puntitas. Pon las manos en tus rodillas y empieza a inhalar y exhalar haciendo este movimiento con la cabeza. Cambia de lado a lado, inhalando y exhalando. Inhalando. Recuerda que al mover tu cuello hazlo suave para que tampoco te lastimes. Inhalas y exhalas. Lleva del otro lado tu cabeza. Inhalas y exhalas. Vamos dos veces de cada lado. Vamos a alargar los hombros hacia atrás. Ahora vas a arquearte y al exhalar te vas a jorobar. Esto es, estamos estirando la espalda que tanto sufre cuando estamos en una sola posición. Y te vuelves a alargar. Vas a levantar los brazos. Inhalando, subimos. Exhalando, estiramos como cuando te acabas de levantar de la cama. Jalas una muñeca. Jalas la otra. Y bajas. Levanta el brazo al frente. Estíralo de un lado. Exhala. Igual del otro lado. Estíralo. Y ahora vamos a usar el respaldo de la silla como un apoyo para que te ayude a girar y hacer una pequeña torsión. La torsión siempre exprime todas las toxinas que guardamos en esta parte del cuerpo. Pero también nos ayuda a girar la columna y a masajearla. Entonces, fíjate lo que va a pasar. Voy a inhalar y voy a alargar mi espalda. Y al exhalar empujo y giro. Metiendo el abdomen. No tanto de abrir el pecho. Más abdomen. Girar. Eso es. Se va a sentir rico. Y si te truena, uf, maravilloso. Del otro lado. Igual. Inhalas, alargas la espalda. Exhala. Empujas el respaldo y giras más. Giras. Respira. En la exhalación siempre es cuando el cuerpo da un poquito más de sí. Así que aprovechala. Muy bien. Volvemos a poner bien los pies en el piso. Vamos a tomar nuestro cuello por detrás. La nuca. Vas a inhalar. Y vas a exhalar. Dejar caer el cuerpo hacia adelante. Vas a dejar caer las manos. Y vas a relajar completamente el cuello. Lo vas a mover de un lado. Lo vas a mover del otro. Vas a agarrar tus talones por detrás. Y vas a empujar tu cabeza hacia abajo. Subes inhalando. Vuelves a arquear. Y vuelves a bajar. Una vez más. Y regresas. Estás lista para seguir trabajando. Y bueno, recuerda que estos ejercicios es muy importante practicarlos después de empezar a respirar. Inhalas y exhalas y te empiezas a estirar rico. Recuerda que lo puedes hacer en cualquier momento en tu oficina o en tu casa cuando estás trabajando también. Y si te empieza a doler un poquito la espalda o el cuello, realízalos. Respira y estírate. Esto es BiYoga. Mi nombre es Marian Rojas. No olvides suscribirte al canal y darnos todas tus dudas y sugerencias. Namasté.